Y volvemos tras esta pausa publicitaria para hablar de algunos de esos temas que nos preocupan a los burgaleses. En este caso lo hacemos con Sergio Portillo, presidente del Consejo de Barrio de Villatoro. Buenas noches. Buenas noches. Villatoro, un barrio que además, bueno, pues ahora mismo, yo creo que en el imaginario de todos los burgaleses están las grietas de las casas. Vamos a hablar, evidentemente, de este problema, que es un problema principal, porque no es que afecte a los vecinos, pues como puede afectar que haya mala iluminación o una calle que hay que arreglar, sino que es que afecta directamente a la vivienda. En esa zona protegida que cada uno tenemos, al lugar al que vamos después de trabajar, cuando tenemos un problema, y que aquí es el problema, es decir, que uno no llega a casa a estar tranquilo, pero no es el único problema. Que llega a casa el que la tiene ya. El que la tiene y sabe si la va a tener cuando llegue también, que a veces, en algunas situaciones, claro, las grietas, bueno, pues han llegado, ha habido momentos de auténtico miedo, ¿no?, por parte de los... Sí, ha habido momentos de que, bueno, que ha habido que tirar tres casas, que se han marchado a las familias de las viviendas donde estaban viviendo, pues se les vienen encima, que de hecho en una de las viviendas que ha habido que tirar, pues en su momento se cayó un falso techo encima de la persona que vivía en ella, y bueno, tampoco... No fue muy, muy grave el tema, pero bueno, ya le tuvieron que dar un par de puntos o tres en la cabeza. Poca broma. Vamos a hablar de las grietas, pero hay más cosas en el barrio, parece que de unos meses, años ya, esta parte se ha centrado como villator y grietas, casi en la misma frase, pero hay otros problemas, en algún momento, bueno, pues con mi compañero Alex, alguna vez has hablado, por ejemplo, de ese campo de fútbol, que parece que ahora ya se ha dicho que ya se va a intervenir. Parece que... Yo ya no me creo nada, o sea, sí, está aprobado, está aprobado en el pleno, está aprobado en los presupuestos, está aprobado en tal, pero estamos en septiembre y que yo sepa físicamente no se ha dado ningún paso. Y eso dependía, en teoría, de los presupuestos que había del remanente o del superávit del año anterior, y si no se hacen desde diciembre se perdía. Eso es lo que tengo yo entendido. Bueno, dice, todavía queda margen para un campo, pero dependiendo de lo que se quiera realmente hacer y como se quiera plantear. Claro, lleváis mucho tiempo, ¿no?, con esta, por ejemplo, esta reivindicación del campo como para ya tener un poco la mosqueda detrás de la oreja. Con lo del campo de fútbol, que es un auténtico patatal, ahora mismo, tal y como está, se lleva... Yo dejé de jugar con los chavales, pues por edad, del villator club de fútbol, dejé de jugar hace cosa de ocho años, me parece, y ya entonces era un patatal. Hace, creo que cinco años más o menos, dejaron de jugar ahí, cinco o cuatro años, dejaron de jugar ahí porque no... Bueno, de hecho dejaron de jugar el año en el que dos jugadores del equipo tuvieron lesiones serias. Uno se jodió, bueno, se rompió la rodilla y otra persona tuvo problemas en el tobillo, pero estamos hablando, ¿no?, de, bueno, me he hecho daño, ¿no? Estamos hablando de bajas de seis meses, se supe un trabajador y para su jefe y para su puesto de trabajo es complicado. Claro, es que pensamos muchas veces en un espacio de ocio, en un lugar que, bueno, mira, oye, si se arreglan otras cosas antes mejor, pero claro, sobre esto, muchas veces, en esta casa lo hemos dicho muchas veces, la necesidad y la importancia de practicar deporte, lo que significa, lo que aporta, tanto para las personas adultas que lo juegan, en el punto de vista de salud, como para el fomento hacia los más pequeños, que siempre quieren imitar, evidentemente, lo que hacen los adultos. Sí, los somos mayores. Y el imitar ese deporte siempre es positivo, el deporte, bueno, pues, conlleva aprender a ganar, aprender a perder la frustración, todo esto que contamos muchas veces, y sin embargo, tenemos las infraestructuras que provocan, pues, esa broma, por decirlo así, oye, una lesión que te deja de baja X tiempo, lo que supone trabajo, etc. Me hablas de ocho años, me hablas de tiempo suficiente como para que a alguno de los distintos responsables que han pasado por el ayuntamiento, ya no te voy a decir que se le caiga la cara, pero al menos un poquito de color, que coja color, al menos, de vergüenza. Sí, lo que se ha ido haciendo es parchear, o sea, en su momento, ese campo se hizo hace muchísimos años por el viador o club de fútbol como equipo, como equipo serio, que llegó a jugar en regional. Ese campo le hicieron bien, le hicieron los vecinos del barrio, y le hicieron, pues, como se hacen en los campos de fútbol, con su drenaje, con su piedra, con su arena, con su tierra. Lo que se ha hecho en estos últimos ocho años fue, o diez años, fue cubrir los baches que tenía, los ojueros que tenía, con arena, eso se ha filtrado para abajo, ha quedado el bache, y ha destrozado la capa de hierba que había encima, o sea, que ha ido, se ha puesto un parche y ha ido a peor. Eso es lo único que se ha hecho, eso, y cortar los cardos cuando ya llegaban a una altura de metro y medio, y hemos empezado a dar guerra de... Bueno, esto parece una verdad, más que un campo de fútbol, es una vergüenza, vamos. Es también un poco laborioso el tener que estar dando guerra con cosas muy evidentes, porque es verdad que, bueno, pues un consejo de barrio recoge las quejas de sus vecinos, y hay quejas que no están tan a la vista, o que uno no aprecia si no pasa concretamente el día de autos. No, es que esta farol no funcione, y claro, tienes que pasar por aquí a las diez de la noche para darte cuenta que esta farol no funciona. Pero, hombre, hay cosas, lo del campo de fútbol, yo creo que es algo que... Sí, yo... Como he oído muchas veces, visible desde Google. O sea, ni siquiera... Es una cosa que si hay un responsable de las instalaciones deportivas de, no sé, de donde sea, tampoco lo vamos a decir que tiene que pasar todo cada quince días, o cada... Pero, joder, aunque pase una vez cada dos años, lo ve. No sé, realmente no sé quién sería el responsable de ello, pero... De todas formas, lo triste es, en esta, como en tantas infraestructuras. El dejar que algo se destroce, se estropee lo suficiente, o para que luego tengamos que intervenir de una forma masiva. O sea, cuando a veces, oye, arreglarlo en un momento... En las primeras reuniones que tuvimos, que hemos tenido en los últimos tiempos, con este tema, con responsables del ayuntamiento, con concejales y demás, con el concejal del barrio y tal, y instalaciones deportivas, se nos dijo que, bueno, que para arreglar el campo de fútbol y ponerlo en condiciones practicables había que hacer una inversión seria, no una inversión de 2.000 euros. Y lo que le dijeron en esa reunión, estaba gente que juega actualmente en el equipo de fútbol, y lo que le dijo es, dice, bueno, sí, realmente hay que hacer una inversión seria. Si se hubiera hecho durante los últimos 10 años una inversión pequeña, no habría que hacer esa inversión seria. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que hacer la inversión de esos 10 años. Pero es que esta es una dinámica tan habitual en tantas y tantas cosas. Es decir, luego llegan los planes de remodelación integral de no sé qué zona. Claro, ya no queda otra. Cuando ya no quedan ni baldosas en el suelo, ¿qué vas a hacer, no? Evidentemente. No es el único problema. Vamos a confiar, aunque yo soy, en este caso, de los tuyos, de yo hasta que no vea las máquinas ahí, no digo, venga, esto ya está resuelto. Vamos a confiar en que se resuelva antes de final de año, que es lo que tiene que tocar, porque están esos remanentes, como decías, del presupuesto de 2015, que hay que resolver. Es verdad que se van dando los pasos necesarios, tanto en esta como en otras inversiones, pero vamos a ver que sea una realidad y que no nos veamos aquí a primeros de año. Y en lugar de felicitarnos el año, estemos además hablando de... Otra vez de lo mismo. Con el patatal y que a ver quién lleva la azada y quién lleva las patatas para empezar a dar algo, a hacer productivo, al menos. Por lo menos así hacemos con una cena. Claro, algo productivo. Pero, Sergio, hay más cositas, desde luego, por la zona del barrio, ¿verdad?, que comentar. En algún momento, yo creo, hemos hablado del consorcio de Villalonquejar, que pilla muy cerquita. También, ¿cómo está la cosa? Bueno, cuando se amplió Villalonquejar 4, el consorcio para la ampliación de Villalonquejar 4, que estaba presidido por el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, como alcalde de Burgos, es el presidente de ese consorcio. El señor Arribas era el presidente de Caja de Burgos, era el vicepresidente. Se llegó a una serie de acuerdos entre el consejo de barrio de Villatoro y este consorcio para ofrecer o dar algo a los vecinos del barrio a cambio de los perjuicios que vamos a tener, que vamos a acabar teniendo, porque sí que es cierto que Villalonquejar 4 no ha, bueno, llegó la crisis y se paró como se paró, pero antes o después se supone que ya habrá empresas y se supone que eso significa movimiento de camiones, ruidos, olores, significa muchas cosas para los vecinos del barrio, que realmente de la parte más cercana al barrio de Villalonquejar 4 está a 200 metros, es la puerta de casa. Entonces, se llegó a un acuerdo, ese acuerdo está firmado y ese acuerdo no se ha cumplido. Y lo hemos tenido que llevar al Procurador del Común, porque en ese acuerdo, entre otras cosas, se compromete el consorcio o el ayuntamiento, que es el que estaba en ello, a hacer un carril bici y una acera que una el núcleo urbano del barrio de Villatoro con el núcleo urbano de Burgos. Sí que es cierto que hay un trozo de carril bici, pero no está unido al núcleo urbano. De hecho, entre lo que es el núcleo urbano de Villatoro y la rotonda del dinosaurio de la circunvalación que va por ahí, no hay carril bici ni acera. Y el trozo entre, bueno, la llegada de la gasolinera de Carrefour hasta lo que sería la Guardia Civil, la policía local, ni hay acera ni hay carril bici. Sí, porque además esa zona en sí es delicada ya, no hace falta llegar a Villatoro para darse cuenta que esa zona... Sí, es curioso pasar por la carretera esa que en teoría es de 50 y no pasa ni Dios a 50 por ahí. Yo alguna vez paso con la bici y yo soy una persona mayor y tengo, sientes un poco de respeto. Me imagino cómo se tiene que sentir el que va por ahí con el niño. Y luego, aparte de eso, se comprometió Caja de Burgos expresamente y está firmado, por eso está en conocimiento del procurador. Se comprometió a edificar un edificio multiusos en el barrio de Villatoro por su disfrute de los vecinos. No se volvió a saber nada. No sonaba cuando se firmó esto, ahora uno lo ve, claro, es muy fácil acertar la quiniela los martes, ¿no? Pero no sonaba un poco a algo pasa, ¿no? Cuando nos dan tantas cosas, cuando nos quieren montar esto y esto y esto y un edificio, que una caja diga que te va a montar un edificio así porque sí... La cosa es sencilla, en su momento eso iba a dar muchísimo dinero. La caja vio que para que los vecinos no diéramos guerra o no pusiéramos ninguna pega a que se fueran a meter las naves hasta la puerta de casa, como quien dice, le costaba menos tener ese detalle o esa compensación con los vecinos del barrio que andar en jaleos. Perfecto. De hecho, no se dio ningún problema en esos años ni se hizo nada. Lo único que se hizo fue, cortamos la carretera dos veces, me parece que fue, de los vecinos, y no cortada, sino lo que hicimos fue pasar el paso de peatones arriba y abajo porque no estaba hecha esa circulación, todo el tráfico de la Nacional de Santander pasaba por mitad del barrio, no había ningún miserable semáforo, eso parecía una autovía porque son dos carriles en mitad del barrio pero pasaban por ahí la gente a toda... bueno, bastante más deprisa de lo que tendría que pasar. Y bueno, hubo algún susto, la gente se mosqueó y fue lo único que se hizo para conseguir esos semáforos, se conseguieron los semáforos y no se volvió a dar guerra. Ahora mismo tenemos el polígono metido hasta la puerta de casa, si mañana se empieza a construir y meten naves ahí, vamos a tener esos inconvenientes y lo que no hemos tenido es ningún detalle por ello. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, ya no es un detalle, es un compromiso que se debe cumplir. Ya está firmado, sí. Ya no es, hombre, es que si me haces el favor de... No, no, te has comprometido, te equivocarías, te saldría mal o lo que fuera. Sí, pero eso de que se le saldría mal es un negocio. Si la caja saca de ahí 200.000 millones de pesetas, tampoco a mí me iba a dar un abrazo ni una bolosita. Efectivamente, esto es un compromiso, un compromiso, pero con independencia del compromiso, con independencia de ese edificio. Hombre, es que ya es un poco molesto el hecho de que haya un barrio de Burgos que no tenga siquiera una acera, por decirlo así, que conecte directamente, que no obliga a uno a hacer el Camino de Santiago para llegar a Burgos, vaya, que pueda conectar la ciudad. Ahora mismo, si quieres, te la puedes jugar por un lado o te la puedes jugar por la carretera vieja, pero te la juegas. Es que llega uno a un pueblo, un pueblo se acerca al núcleo urbano, se le convierte en barrio, todas estas cosas que se vuelvan muchísimas veces. Villatorre es barrio de... Desde hace muchísimos años y ya está, y lo dejamos así. Y pueden pasar siglos hasta que alguien descubra que es que hay que unir esto a alguna vez. De hecho, Villatorre es, vamos, yo tengo entendido que es el segundo barrio más antiguo de Burgos, después de este barrio, o sea, es un barrio que no es... No estamos hablando de Gamonal que se junta en los años 50, estamos hablando de algo que lleva en torno a 200, 300, 400 años. Es que a lo que voy es que... No ha habido tiempo para hacer una acera, ¿no? Claro, más allá de si hay un compromiso del consorcio, la vergüenza es esto, o sea, que haya que llegar a construir un polígono y comprometer a alguien a que te construya algo tan básico, es como si hubierais tenido que comprometer que os llegase el agua. Dices, hombre, ya, vale, muy bien. Aguas tenemos por debajo, sobre todo. Sí, no, no, pero me entiendes, ¿no? Que quiero decir que hay cosas que parece que... Hombre, el carril bici, bueno, pues es un poco más moderno, y es verdad que a lo mejor podía no estar contemplado, aunque también ya huele, que no lo haya. Pero una acera, es decir, la cosa más básica, que es que los vecinos de una ciudad puedan moverse hacia el centro de su ciudad, me parece sorprendente. Vamos a esas aguas, a esas gritas, bueno, ¿cómo está el compromiso? De momento no se ha cumplido nada, sabemos que, me va a pasar yo, pero el compromiso lo firmasteis con una caja que ya no existe. Sí, pero esta es la misma, cuando una caja no existe es absorbida por otra, esto es como cuando una empresa absorbe a otra, la otra absorbe ese tipo de compromisos, ahora mismo ese edificio, nosotros entendemos que tendría que hacer la Caixa. De hecho, a la Caixa se le manda un burofaz diciéndole qué pasa con este compromiso, qué pasa con esto, no se ha ayudado a contestar, se le manda ese mismo burofaz a caja de burgos, pues la fundación, la fundación contestó, por lo menos contestó, nosotros no tenemos dinero como para, eso es una cosa que la Caixa cuando adquirió, o cuando se quedó con los activos, se quedó con los pasivos también de caja de burgos, entonces es a ellos a los que eso, a los que hay que reclamar, y lo que hemos hecho ha sido, bueno, hemos tenido una reunión a raíz de ponerle un conocimiento del Procurador del Común, desde el consorcio, desde el Ayuntamiento, se nos ha recibido por dos representantes, uno de fomento del Ayuntamiento, y uno de Fundación Caja de Burgos, a los cuales les hemos tenido que dejar parte de esa documentación, porque no sé si no la tenían o no la querían tener, o sea, no tenían esa documentación, tenían parte de esa documentación. Igual también es un poco desalentador, que vayas a ver qué hay de lo tuyo, qué hay del compromiso, y uno de los interlocutores te diga, ¿me puedes dejar el compromiso que he firmado? No, yo les dejamos documentación porque, por suerte, la directiva que ha habido antes en el Consejo de Barrio de Villatora ha ido guardando toda esa documentación, y ha ido guardándola a costa de ir llevándote palos, de ver qué dices cosas, no se hace caso, va pasando el tiempo, al final lo que haces es ponerle un conocimiento por registro, con sello de registro del Ayuntamiento, y como hay que hacer estas cosas para que quede constancia, y quedarte copia de ello. Sí, sí, sí. Por eso hemos podido llevarlo. Esta es una de esas cosas que, muchas veces, hablando de participación, que hay que mejorar, que hay que mejorar, pues la participación ciudadana, es este concepto tan difuso y tan genérico con el que a nuestros políticos se les llena la boca, empieza, a mí me molesta mucho ver esto de los distritos, que están yendo muy rápido, me encanta, me parece buena idea, pero se está yendo muy rápido, y lo importante de todo es que la participación ciudadana sirva para algo. La participación ciudadana se basa, se engendra con ciudadanos, con vecinos, que tienen sus trabajos, sus conocimientos, su formación, unos más, otros menos, pero que meten ahí horas de su tiempo para sacar adelante cosas. Y, a veces, no tienes la formación, porque no la tienes, uno ha estudiado una ingeniería, no sé qué, y no sabe, por ejemplo, esto que estás contando, que es tan básico como registrar por escrito en un ayuntamiento, donde sea, que te pongan tu sello, quedarte tú con la copia, o sea, es algo que no se... Cuando uno llega a un consejo de barrio, nadie le forma, no llega al ayuntamiento, le da un curso de 20 horas. Para crear participación ciudadana real, necesitamos esa formación que muchas veces viene, yo escucho, hombre, es que en estos consejos siempre están los mismos, pues mira, de lo malo, a Dios gracias, que esa experiencia acumulada de los años... Nosotros en el consejo de barrio nos hemos encontrado, tanto para esto, como para las aguas terráneas, como para todas estas cosas, nos hemos encontrado mucho trabajo hecho, a costa de que se ha guardado esa documentación, entonces cuando tú recurres, por ejemplo, a los procuradores del común, por ejemplo, con lo de las aguas también, no tienes que estar diciendo, bueno, es que me parece que en 2005 se puso en conocimiento, no, usted tiene aquí el papel con el sello de registro de ayuntamientos, y si ellos no lo tienen, no sé qué tipo de administración llevamos. Y hay que hablar del problema que tiene el ayuntamiento en su archivo, me imagino que si has estado en alguna reunión en el ayuntamiento, habrás visto esas cajas apiladas por ahí en algunas dependencias. Sergio, aguas, grietas, el décimo noveno capítulo, ya no sé por qué capítulo del Culebrón vamos, hace unos días, el pasado mes de agosto, imagina Burgos, recordaba precisamente que os habéis puesto en contacto con el procurador, que había instado a la Junta y al ayuntamiento a ponerse ya las pilas a hacer algo. El procurador lo que ha hecho ha sido dictar resolución el 19 de junio, de julio. De julio. Le he dado dos meses al ayuntamiento para contestar, o sea que el 19 de septiembre debería contestar, veremos que contesta, en esta resolución lo que dice es que, bueno, son diez folios en los que al final las conclusiones son que es el ayuntamiento de Burgos quien tiene que arreglar ese problema de encabuzamiento en las aguas subterráneas, que como es una obra de cierta magnitud, que si tiene que pedir algún tipo de colaboración o convenio con la Junta de Castilla y León que lo haga, que a fin de cuentas Confederación Geográfica es la que va a autorizar, no pone que vaya a hacer nada más, va a autorizar que se mueva o que se juegue con esas aguas subterráneas. ¿Y cuándo puede hacerse? Como se puede hacer, como se va a autorizar ese tipo de obra, pero que es el ayuntamiento de Burgos el que tiene que tirar con ello, y además subraya, es lo único que subraya en las nueve páginas, a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Y lo justifica porque este problema lo que ha causado es que tres casas se hayan ido al suelo, haya acabado de derruirlas, que seis familias se hayan tenido que marchar de sus casas porque se les viena encima. De hecho, en una de esas viviendas se está haciendo un estudio que, bueno, el ayuntamiento no lo ha hecho en ninguna de... ni pública ni privada de las viviendas que hay afectadas, y podría haberlo hecho, como empezaron estos señores en 2000, hacer ese estudio con un arquitecto colegiado de aquí de Burgos, y están midiendo eso, y la última edición que ha habido ha sido justo antes de San Pedro, y esa casa se sigue moviendo, así que el problema no se ha solucionado, solo no se va a solucionar. Ahora mismo estamos en esa cuenta atrás, hasta que se cumplan esos dos meses que tiene el ayuntamiento, para contestar qué tipo de respuesta esperáis. No sé si esto es muy aventurado. Te digo, la respuesta que esperamos y que deseamos es que, bueno, ya que un organismo competente, que no depende del ayuntamiento de Burgos, y que depende del Estado, le dice que él tiene que tirar con ello, lo suyo sería que tirase con ello. Eso es lo que creemos que debería de ser. Lo que va a pasar, si quieres nos jugamos una cena. No sé de qué forma, pero el ayuntamiento de Burgos estoy seguro de que va a buscar algún tipo de excusa, recurso o lo que sea, para, primero, decir que él no puede, no quiere, no sabe, no contesta, y, segundo, dilatar esto más en el tiempo. A ver si entre mientras se queden otras cuatro casas y los que estamos mandando dejamos de hacerlo y que venga el siguiente y se lo toma. Eso es lo que yo siento, yo particularmente, ya no el presidente del Consejo de Barrios, sino yo que he estado en esas reuniones, en esas cosas, es lo que siento. Aquí lo que se está haciendo es, bueno, para el año que viene, para el año que viene, y entre mientras que se vaya cayendo y si se va muriendo la gente, así deja de dar guerra. Voy a ponerte un pequeño paréntesis en lo que has comentado, al hilo de lo que decía yo antes de la participación, es que la carga que llevan los vecinos que se dedican a participar, a estar ahí, el peso, las desilusiones, muchas veces, uno, bueno, pues poco a poco va mellando, va haciendo mella eso en las ganas. Esa es la segunda parte en la que nuestros políticos debieran poner el acento de la participación, en saber lo que lleváis a las espaldas. Yo conozco a gente de la participación que se ha marchado quemada, cabreada y muy frustrada de consejos de barrio. La gente que estaba en el consejo de barrio y a todo lo anteriormente, lo que hizo fue dimitir en bloque y decir que no quería saber nada de nada porque no los hacían ningún caso. Y, bueno, es una cosa que, a ver, de los consejos de barrio no se cobra un duro, no sé si la gente lo sabe o no, no hay dinero. O sea, un consejo de barrio no tiene ni el consejo en sí, ni el presidente, ni nadie, tiene una partida de dinero que le dé el ayuntamiento ni que se la dé nadie. Entonces, a mí, por ejemplo, el ir a esas reuniones con el ayuntamiento de Burgos, el venir aquí a informar a los burgueses de lo que está pasando en mi barrio, todas esas cosas, a mí lo que me está contando es un tiempo. A mí, a toda la gente que estamos metidas en el consejo de barrio, esas reuniones nos llevan un tiempo. Bueno, el que puede se lo monta con su jefe y dice, bueno, voy a anunciar un día de vacaciones y me voy a coger la tarde para esto y voy a... El que puede, el que no puede, pues anda haciendo malabarismos para... gastando días de vacaciones, unas horas antes o entrando antes para poder salir a hacer... O sea, tampoco me quejo, cuando... A ver, tampoco es que quiero quejarme de ello. La cosa es que cuando entras en un consejo de barrio ya te lo explican. O sea, no te lo explican de eso la gente que había antes. Yo más allá de la queja es que muchas veces me molesta eso, que se llene la boca con la palabra participación cuando la participación va a esto. A mí lo que me molesta es eso, es que yo tengo que estar renunciando a mi tiempo y otra gente que por la que ese tiempo se le está pagando no me dé una solución. Y no me dé una solución sino que es que hay veces que te da la sensación esa, te da la sensación de bueno, vamos a marearla a partir de otro año y a ver qué pasa el que viene. O esa sensación que uno llega pensando que está molestando al funcionario, al político, al... Es que se está cayendo mi casa, ¿qué otra cosa? Esa vergüenza de molestar al funcionario, al político y demás la perdí hace algún tiempo. Eso está bien. Me parece importante perderla porque, sobre todo, forma parte de la aprendizaje. a fin de cuentas me he metido ahí porque quiero y si me tengo que llevar a algún golpe o decirle a alguien lo que pienso se lo digo y se acabó. Bueno, Sergio, vamos a estar pendientes de esa contestación del Ayuntamiento de Burgos. ¿No jugamos la cena? No, porque seguro que la ganas. Claro, es que has cogido la opción fácil. No has ido ahí a buscar riesgo, no has ido a lo fácil. El procurador dice una cosa y yo te digo que el Ayuntamiento de Burgos no creo que vaya a ello. El procurador casi siempre da la razón al ciudadano, al vecino, a la asociación, al colectivo. O sea, siempre, no sé qué pasa. Luego llegan los jueces y es al revés. Los jueces le quitan la razón al ciudadano. El procurador debe ser un ser que debe estar en otro planeta o algo así porque yo veo cantidad de resoluciones de colectivos y asociaciones que dicen el procurador nos da la razón, el informe del procurador es claro y luego nunca pasa nada. Luego llega un juicio y el juez dice no, sí, bueno, la administración. Quizás es el siguiente paso que tenemos que dar. A lo mejor lo que hay que hacer es, no sé, ponerlo de alguna forma en conocimiento de algún bufete, de algún, no sé, de llevarlo por vía judicial porque lo que sí que es cierto es que con la resolución que ha dictado el procurador es el último paso que podemos seguir con ellos. Ahora la piedra está en el tejado del ayuntamiento de Burgos. Si quiere puede hacer caso y a fin de cuentas la resolución del procurador para un ayuntamiento no es vinculante. Entonces, que me juego a la cena. Bueno, pues aproximadamente 10-12 días sabremos si esa cena está o no está porque desde luego ojalá ojalá la pierdas por muchas cosas, por muchas razones, la verdad, porque desde luego será importante el descongestionar esto de cara a los vecinos que estáis en esa situación. Sergio, gracias de verdad por estar aquí. Gracias a vosotros por este tiempo que nos dejáis y por poder explicar al resto de la ciudadanía lo que está pasando en nuestro barco. Más tiempo deberíamos estar hablando de estas cosas para que, eso que te digo yo, que alguno se vaya sonrojando un poco, oye, que nunca viene mal. Pausa y seguimos aquí en Repaso Burgos.